Hoy día lo que hemos estado trabajando en Ingram es justamente simplificarle a los canales todo este tema y obviamente poner, digamos, disponible este tipo de ofertas para que todo mundo la pueda vender, ¿no? Entonces la invitación es que el partner pueda traernos las oportunidades, que haga una identificación de oportunidades y nosotros les vamos a apoyar con todo el tema de preventa, con todo el tema consultivo para que obviamente ellos puedan vender la oferta y ganar. Y yo creo que otro de los temas también importantes es que los partners también vean esta oferta como algo que les puede servir para ellos también. Como lo comentábamos al inicio y hacer la pregunta de si los partners estaban preparados, yo creo que había muchos que no estaban preparados o hay algunos todavía que no lo están. Entonces esta oferta no solamente es para usuarios finales, el mismo partner puede adquirir esta oferta y empezar a digitalizar su empresa y que eso le va a permitir también obviamente tener más cercanía con sus clientes, poderse administrar mejor, tener una mejor comunicación y por ende, bueno, pues esto les va a permitir traer más negocio, ¿no? Entonces yo creo que debemos de pensar en este tipo de soluciones justamente como ese ciclo en donde vamos a hacer la detección de la oportunidad, vamos a vender y le vamos a dar continuidad justamente a nuestro usuario final para que obviamente cuando él tenga una necesidad, lo primero que pienses es en llegar a nosotros, ¿no? Entonces la invitación está abierta, ¿no? Que nos puedan contactar, tenemos la verdad es que un equipo bastante profesional para que pueda apoyarles en todos los negocios, pues vamos a estar trabajando muy fuerte tanto con Cisco como en Ingram para darle, digamos, difusión a esta oferta. Vamos a estar dando entrenamientos en línea, ya por ahí les estaremos compartiendo fechas e invitaciones para que obviamente esto nos ayuden a replicarlo con el canal, que esta oferta pues realmente tenga el éxito que esperamos, ¿no? Una parte importante es resolver y llevar hacia la nube el tema de la telefonía, es decir, nuestra comunicación por voz a través de un teléfono que muy probablemente ha estado mucho tiempo atada al escritorio con un cable porque ese era un modelo que se venía utilizando. Con esta solución finalmente lo llevamos hacia la nube, le damos mucha movilidad, le damos mucha flexibilidad, pero no solo eso, estamos expandiendo esa experiencia a través de esta solución a las reuniones virtuales, que este es un tema bien, bien importante porque Cisco WebEx, al ser una plataforma que incluye esos tres componentes, va a permitir realmente profesionalizar el tema de reuniones. Es algo bien importante llevar y ser mucho más productivos el tema de colaboración a través de Cisco WebEx Teams y finalmente pues también mantener esa comunicación con todo nuestro ecosistema de usuarios, clientes, proveedores que estén del otro lado del teléfono. Entonces creo que eso es lo importante, aparte de ser costo efectivo la solución, es decir, vamos a ser más eficientes en costos, también vamos a tener una mejora en la experiencia de la comunicación. Entonces vamos a tener información, vamos a hacer capacitaciones, tenemos por ahí un landing page que vamos a mostrar también para que puedan encontrar toda la información detallada. Y pues nada, estamos aquí a la orden y muchas gracias Oscar por el tiempo. Gracias.